y por cada familia que nos permite entrar a sus casas y aquí veo a través del chat varias personas que ya se han conectado tenemos en este momento 58 conexiones está Milena Gómez Juli, Valero, Melba Pardo Nora Pardo Erika Rey Jorge Prieto, que bueno Nubia Cristiano Luz Estela Ávila, Viviana Corredor José Albeiro Fandiño Ruth Cecilia Rubio, esta es mi prima Dios te bendiga primita Elizabeth Rueda, esta es mi hermana Sandra Yolti, también es mi hermana que bueno, toda mi familia Sergio Acosta, que bonito María Teresa, buen buenos días Angélica María Dorronzoro quien más veo ahí Juli Valero y bueno Dios que hoy sea un día especial gracias por cada persona que dispone de su mente, de su corazón para escuchar la palabra del Señor y aquí estamos solamente para decirle al Señor gracias Dios también Isabel Azula también es mi prima María Camila Lozano bueno, gracias a Dios por todas las familias que se han conectado estamos ya en la recta final del año este año verdad ha sido un año espectacular un año atípico pero especial y quiero que vayamos a la palabra de Dios para poder entender qué es lo que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros por favor vamos a ir al Salmo 143 Salmo 143 sí, versículo 10 pero solamente la porción A la primera partecita sí y usted se va a dar cuenta cómo es la palabra del Señor dice enséñame a hacer tu voluntad punto volvámoslo a leer por favor volvámoslo a leer Salmo 143 versículo 10 parte A enséñame a hacer tu voluntad y la tercera vez por favor que se escuche en todo el vecindario recuerde que su casa es una iglesia y qué bendición que usted hoy esté aquí escuchando la palabra del Señor puntual enséñame a hacer tu voluntad Señor hoy queremos darte gracias gracias por tu amor y hoy te pedimos Dios que tú nos enseñes a hacer tu voluntad muchas veces hacemos nuestra voluntad Señor nos levantamos tenemos planes queremos hacer tantas cosas pero al final Señor tú eres el que tienes el control de absolutamente todo y Señor este año ha sido atípico 2020 ha sido de la visión integral y Señor qué bueno porque hemos vuelto a leer tu palabra hemos vuelto a reencontrarnos con las familias hemos vuelto Señor a depender de ti y por eso hoy te decimos enséñanos Señor a hacer tu voluntad eso es lo único que necesitamos Señor lo tuyo gracias Señor por tu inmenso amor gracias Señor porque tú estás aquí en medio de nosotros amén y amén y si uno revisa este año tal vez usted tenía muchos planes nosotros hacemos un servicio comenzando el año que se llama de propósitos de metas que lo que uno quisiera hacer es el año y uno escribe pero llega un momento que fue el marzo donde empezaron a pasar cosas y apareció algo que se llamó el COVID-19 y empezó a detener todo el mundo a veces la gente dice pero esto no puede pasar sí claro pasó se detuvo todo el universo y a veces la gente tenía planes tenía cosas concretas iban a hacer cosas pero Dios lo que hizo fue detener todo el universo y uno se diría pero para qué porque es que es la voluntad de Dios para que nosotros pudiéramos entender que Él tiene el control de absolutamente todo y Él se vale de absolutamente todo porque es que a veces corremos mucho uno se encuentra con personas que corren pero demasiado se levantan muy temprano se acuestan muy tarde y dice la palabra de Dios que lo único que hicieron fue comer pan de fatiga todo el tiempo corriendo angustiados preocupados y llega el Dios grande y poderoso y en su infinito amor toma una decisión y dice todo el universo se queda quieto y la gente quedó plof porque fue todo el universo empezaron a pasar cosas claro fueron muy fuertes pues en este momento tenemos que estar también muy alerta cuidado por favor la pandemia no se ha ido si usted no tiene que salir a ningún sitio no vaya siempre tenga todas las medidas de bioseguridad póngase siempre el tapabocas la gente dice pero para qué pues claro porque nos están cuidando váyense las manos uno pasa por cualquier lado coge cosas sobre todo por ejemplo los billetes váyense las manos pero mire todo lo que pasó yo creo que usted puede decir ya a portas de terminar este año solamente ver la bendición de Dios cuando nos reunimos con toda la iglesia y les preguntamos cómo fue este año lo único que hemos podido escuchar es que este año fue de bendición claro que hubo familias que pasaron por momentos difíciles si lo entendemos que hubo familias que no tuvieron pues de pronto no voy a decir que no tuvieron que comer porque siempre hubo que comer Dios siempre mandó el maná pero pues pasaron momentos difíciles claro posiblemente el papá perdió el empleo la mamá perdió el empleo la angustia porque hay que pagar armiéndose hay que pagar servicios y entonces la gente se empieza a angustiar pero si uno va a la palabra de Dios mira lo hermoso dice enséñame a hacer tu voluntad eso es lo que nosotros debíamos pedirle al Señor todos los días que Él nos enseña a hacer su voluntad el día martes de esta semana nosotros salimos muy temprano teníamos que hacer muchas cosas que habíamos dicho vamos a ir a tal lugar vamos a hacer esto vamos a recoger vamos a ir vamos a no qué más y entonces estoy en unas terapias alternativas que me están colocando algunos sueros y algunas cosas y en algunas de esas que me están haciendo me ponen una inyección de algo que no sabemos pues sí sabemos qué era y no se imaginan la reacción que tuve me di un escalofrío que duré dos horas soportando ahí pues claro me tuvieron que estabilizar fue muy fuerte y después hablábamos con mi esposita y decíamos mira quién sabe Dios de qué nos estaba protegiendo nos demoramos dos horas más en el consultorio pero Dios tenía el control de absolutamente todo teníamos planes claro íbamos a ir de lugares a otro lugar claro íbamos a sacar cosas sí teníamos la agenda pero al final no se cumplió la agenda nos quedamos ahí y uno siempre dice Dios gracias y eso es lo que yo les quiero compartir hoy qué bueno que todos entendiéramos e hiciéramos cierto la voluntad de Dios enséñame a hacer tu voluntad que cada uno de nosotros todos los días nos levantáramos y diéramos Dios es tu voluntad no es mi voluntad y para los que toman nota hoy la predica se llama la voluntad de Dios la voluntad de Dios es puntual la voluntad de Dios es lo que nosotros necesitamos ahora por favor los voy a invitar a que vayamos al salmo 143 10 y lo vamos a leer completo mira esto tan hermoso y en este versículo me basé para hacer toda la predica y mire como dice enséñame a hacer tu voluntad pero mira esto tan bonito porque tú eres mi Dios imagínate vamos a hacer la voluntad del Dios grande y poderoso enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios que tu buen espíritu mira eso me guíe por un terreno sin obstáculos ahí le estamos diciendo al Señor te entrego absolutamente todo mira esto tan hermoso enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu voluntad tú eres mi mira es mi papá es mi Dios es a quien yo voy le ruego y le cuento y le digo y sigue diciendo que tu buen espíritu mira eso tan hermoso me guíe por un terreno sin obstáculos y si usted se da cuenta todo comienza con una palabra que está ahí que se llama enséñame entonces la primera parte se llama enséñame y tal vez todos nosotros hemos pasado por algunos procesos de enseñanza uno puede recordar tal vez hoy es más complicado yo no sé perdón la expresión no 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 sé que sea complicado es más como se llama más puntual la enseñanza de los niños el niño tiene creo que dos años y ya lo mandan al jardín prejardín jardín uno jardín dos jardín tres después creo que pasa párvulo después creo que pasa yo no sé qué más y en algún momento entra como que a kindergarten one ahora es en inglés todo y entonces pero ya el niño lleva en el colegio como cuatro años imagínese y en ese proceso tal vez ese bebé ese niño pues hizo muchas cosas que era enséñame y quien le iba enseñando su profesora le fue enseñando posiblemente porque lo mandaron inicialmente con pañal pero ya después aprendió que podía ir al baño le enseñaron y posteriormente pues nosotros fuimos creciendo también y fuimos al colegio y tuvimos profesores y nos enseñaron si en mi familia hay muchos docentes y es una bendición y ellos enseñan enseñan pero mire cómo es el tema siempre la enseñanza cuántas cosas nos han enseñado pero la pregunta es de lo que nos han enseñado cuántas cosas hemos guardado en el corazón y hemos hecho las cosas bien entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender y entonces mira que cuando uno le dice a alguien que le enseñe es un acto de humildad si uno va de un profesor y le dice por favor enséñame si y hay gente que tiene ese don para poder enseñar y ahora que todo es digamos más fácil yo digo todas estas virtualidades permiten que nosotros podamos por ejemplo hoy enseñar la palabra de Dios si en este momento hay 69 personas logueadas congregadas posiblemente si uno multiplica por dos pues hay 120 personas si en una casa puede haber 5 personas 6 personas escuchando la palabra del Señor pero mira que dice enséñame que bueno todos los días uno dice al Señor enséñame Señor solamente él tiene la verdad entonces por favor vamos a Santiago 1.5 mire esto tan hermoso si a alguno de ustedes le falta sabiduría mira que lo que necesitamos es sabiduría pídasela a Dios y él se la dará pues yo da a todos generosamente sin no nos apreciar a nadie mira que lo que comienza es diciéndole al Señor Señor enséñame a ser diferente enséñame Señor a ser sabio hay gente que conoce muchas cosas son eruditos pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios las cosas son diferentes porque nos empieza a quitar tantos velos que tenemos en nuestra mente muchas veces pensamos algo lo guardamos en el corazón y luego lo vamos diciendo pero cuando uno se da cuenta son cosas que tal vez no están bien por eso mire la palabra de Dios dice si a alguno de ustedes le falta sabiduría creo que a todos nos falta mucha sabiduría porque si nos metiéramos con Dios tendríamos esa oportunidad de ser sabios de conocer más cosas pero aquí dice si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a quien a Dios en el versículo anterior decía enséñame porque tú eres mi Dios y lo mismo pídasela a Dios y él se la dará pues yo da a todos generosamente sin menospreciar a nadie y voy a poner algunos ejemplos para que nosotros vayamos entendiendo cómo debería ser esa forma que el Señor nos enseñe para que nosotros empezamos a ser sabios qué tal decirle al Señor todos los días cierto que nos enseñe a guardar perdón que nos enseñe a guardar silencio o a tener unos tiempos de silencio a veces hablamos mucho a veces decimos mucho pero no nos detenemos para tener un tiempo para con Dios y entonces es un tiempo para escucharlo a él y nos enseñar a tener unos tiempos de estar delante de él para escuchar su voz y entonces unos tiempos enséñame Señor a tener unos tiempos de paz de guardar silencio para escucharte qué tal si le dijéramos al Señor que este lo puse de una vez de primeras o de segundas enséñame Señor a tener dominio propio mire que nosotros somos muy ligeros a veces no tenemos esa forma de tener y de decir cosas tranquilamente como no hemos ido como no hemos ido delante de Dios para decirle Señor enséñame entonces somos como muy impetuosos y entonces uno cree que uno tiene la razón en absolutamente todo y cuando alguien pregunta yo a veces encontramos personas que uno ni siquiera ha terminado la oración o lo que uno está diciendo y la gente ya responde y uno se dice pero si no sabe ni siquiera lo que voy a decir como me están respondiendo muchas veces queremos hacer cosas a nuestra manera y la gente dice es que yo soy así no 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 usted ya no es así usted ahora es un cristiano que usted le tiene que pedir al Señor que te enseñe a tener dominio propio si nosotros ejercitáramos el dominio propio seríamos diferentes pero mire que tenemos que ir delante de Dios para que Él nos enseñe que tal decirle al Señor todos los días Señor enséñame a pensar lo bueno si pensáramos lo bueno cierto nuestra mente sería diferente pero a veces pensamos muchas cosas la gente a veces se hace ideas de lo que ni siquiera ha pasado pero hizo todo el recorrido anoche estábamos aquí hablando con mis hijitas y mi esposita de un tema y entonces empezamos a hablar y uno empieza a hilar cosas y empieza a decir cosas que no son y entonces decíamos y nos reíamos decíamos pero venga volvamos al tema central lo que estamos diciendo es esto si pensáramos lo bueno siempre hablaríamos lo bueno si pensáramos lo bueno siempre diríamos lo bueno y que bueno decirle al Señor Señor enséñame a pensar lo bueno vuelvo a decir si pienso lo bueno si el Señor me ha enseñado a pensar lo bueno ahora podré hablar lo bueno porque he limpiado mi mente he limpiado mi corazón y puedo ahora pronunciar palabras de bendición hay un tema muy puntual que es todos los días revisar nuestros corazones que bueno que le dijéramos al Señor por todos los días Señor enséñame a revisar mi corazón y que nosotros fuéramos delante de Dios para revisar nuestros corazones si estoy hablando de esto porque es que este año 2020 fue atípico y tal vez estuvimos en las casas estuvimos guardados y por eso estamos diciendo Señor que sea tu voluntad estamos diciendo cuantas cosas se quedaron detenidas y por eso tenemos que empezar a depender de Dios y hoy estamos diciendo Señor enséñame y que hermoso que nosotros pudiéramos entender que si así lo hiciéramos nuestras vidas serían diferentes voy a recordar Santiago 1.5 si a alguno de ustedes de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie si nosotros nos devolvemos al salmo 143.10 dice enséñame a hacer y entonces la segunda palabra que vamos a utilizar se llama hacer a hacer y que bueno mira que nosotros pudiéramos entender e hiciéramos la voluntad de Dios y voy a ir a 1.3 4.3 8 mire como es la voluntad de Dios hacer mira enséñame señor hacer tu voluntad y mira como es eso tan bonito la voluntad de Dios la voluntad de Dios escucha esto es que sean santificados que se aparten de la inmoralidad sexual que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa sin dejar de llevar sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto el señor castiga todo esto como ya les hemos dicho y advertido Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad por lo tanto el que rechaza esas instrucciones no rechaza a un hombre sino a Dios quien les da a ustedes su espíritu santo y entonces estamos en hacer y el hacer es la ser la voluntad de Dios y si usted se dio cuenta dice que seamos santificados pero también abajo dice sino que seamos dice aquí Dios no nos llamó a la impureza sino a la santidad entonces mira nosotros que es lo que tenemos que hacer hacer ser diferentes y comenzó hablando puntual no dice que se aparten de la inmoralidad sexual y en estos tiempos de pandemia con todo respeto señor señoras si usted alguien le mandó y le empezó a enviar perdón tanta pornografía que bueno que usted bloquea a esa persona hay personas que en este momento de la pandemia recibieron tanta información que no servía para nada pero que los fue atrapando y aquí dice que la voluntad de Dios que sean santificados que se aparten de la inmoralidad sexual cuantos chistes morbosos cuantas cosas extrañas que la gente recibió a través de las redes sociales y pensaron que eso era lo que necesitaban no eso fue lo que dañó el corazón por eso por favor a partir de hoy dile señor enséñame a hacer tu voluntad y como es tu voluntad señor hoy bloqueó todo esto y que bueno porque usted va a empezar a limpiar su mente y su corazón de tanta cosa extraña y mire que solamente vamos en el hacer si la primero que hicimos enséñame ahora hacer y dice que la voluntad de Dios es que seamos santificados que usted y yo seamos diferentes que no sigamos haciendo las cosas que hace el mundo claro en este momento la gente está en la expectativa y siempre lo hemos dicho el tema no es que se acabe el año porque el 2020 fue espectacular pero viene el 2021 que es un nuevo año y usted tiene que ser diferente que cambie el año que cambie el calendario si usted no mete a Dios en su vida no va a pasar absolutamente nada por eso enséñame a hacer su voluntad a hacer si nosotros no cambiamos pues que pasa que cambie el calendario nada uy que año tan complicado no fue un año complicado fue uno de los mejores años cada vez vuelvo a insistir que o repetir que me he reunido con las personas de la iglesia este año fue diferente en todo la gente que se reinventó espectacular tuvieron ingresos superiores a los que tal vez nunca se imaginaron pero es con Dios mira por eso enséñame Señor hacer que tu voluntad número tres tu voluntad y entonces nosotros a veces somos propensos a hacer lo que nos parece obedecemos a medias pero lo más importante es que tenemos que hacer la voluntad tu voluntad la voluntad de Dios cierto entonces vamos a ir a Mateo 7 21 mira esto tan hermoso no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino sólo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo mire eso tan hermoso el que hace la voluntad de mi Padre está diciendo Señor Jesucristo escuchamos del Dios grande y poderoso hemos recibido al Señor Jesucristo en el corazón tenemos el Espíritu Santo también en nuestros corazones pero no hacemos la voluntad de Dios seguimos haciendo nuestra voluntad por eso es que a veces nos estrellamos y mire no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino sólo el que hace el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo entonces por eso tenemos que ir a la palabra de Dios para poder entender qué es lo que tenemos que hacer si usted se da cuenta están los diez mandamientos si nosotros los practicáramos uff nuestras vidas serían diferentes cuando Dios nos dice que solamente tenemos un solo Dios escuchen esto un solo Dios y dice ama Señor tu Dios con toda tu mente con toda tu fuerza con todo tu corazón mire eso tan hermoso lo que estamos haciendo ahí es la voluntad de Dios amando solamente un solo Dios y luego dice que debemos amar a nuestro prójimo llama a tu prójimo como a ti mismo entonces mira que amamos a Dios pero también amamos a las personas que tenemos alrededor eso significa que todos los días revisamos nuestros corazones porque si en el día a día uno a veces tiene algunos procesos con las personas o desgastes hay personas que pues son fáciles son tranquilas hay otras personas que no son tan fáciles y hay otras personas que a veces a uno le generan cierta tensión y entonces aquí es donde nosotros tenemos que estar tranquilos y decirle al Señor Señor aquí está mi corazón y quiero hacer tu voluntad entonces que tengo que amar a esa persona nos cae mal listo entonces vamos a ir delante de Dios y que lo que tenemos que hacer orar Señor esta persona me incomoda y esta persona Señor logra sacarme de quicio uy esta persona Señor es difícil pero Señor aquí está mi corazón porque quiero hacer tu voluntad y como tu voluntad lo que dice es que yo tengo que amar a esta persona entonces las cosas empiezan a cambiar Romanos 12 2 este versículo lo hemos leído muchas veces a través de este año pero hoy lo vamos a entender y guardarlo en el corazón no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente es decir que meto la voluntad de Dios es decir que meto la palabra de Dios en la mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios mira la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta siempre lo hemos leído por el final que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta y todos decimos amén no 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 tenemos que leerlo completo y dice que no nos debemos amoldar al mundo actual mira que insiste no no hagan lo que hacen nosotros tenemos que hacer lo que está en la palabra del Señor no se amolde al mundo actual sino se ha transformado mediante la renovación de su mente ah nuevamente no todo lo que hacen las personas nos conviene si la palabra de Dios dice que todo me está permitido pero no todo es para mi bien más en estas épocas tengamos mucho cuidado la idea no es comer comamos bebamos como es que dice comamos y bebamos porque mañana moriremos no 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 esta es una época para disfrutar en familia y más que se aproxima la navidad qué rico empezara cuando comenzó Irene y Camilita en servicio dijeron bueno si ya habíamos comido natilla y puñuelos esto es una época muy especial pero más para estar con el Dios grande y poderoso por eso estoy diciendo que bueno hacer la voluntad de Dios y entonces no nos debemos amoldar en el mundo actual sino que debemos transformar todos los días renovar nuestra mente esto es de Dios no esto me sirve no así la hago en las demás personas delante de Dios siempre y Él nos va a dar siempre la salida dice así podrá comprobar con la voluntad de Dios mira cuando renovamos nuestra mente cuando hacemos las cosas para Dios cuando hacemos las cosas bien la voluntad de Dios es buena cierto es agradable y es perfecta mira que es hermosísimo y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro corazón mira como vamos enséñame a hacer tu voluntad y nos encontramos con algo tan hermoso que es el número 4 porque tú eres mi Dios mira que está en primera persona porque tú eres mi Dios un solo Dios cada vez que oramos le oramos al Dios grande y poderoso a través de quién de su hijo el Señor Jesucristo mira estamos orando y a través de él recibimos instrucciones muy puntuales entonces por eso siempre un solo Dios y vamos por favor a Deuteronomio 5 6 10 esto tan hermoso yo soy el Señor tu Dios yo te saqué yo te saqué de Egipto país donde eras esclavo no tengas otros dioses además de mí no hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo ni con lo que hay abajo en la tierra ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra no te inquines delante de ellos ni los adores yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación por el contrario cuando me aman y cumplen mis mandamientos les muestro mi amor por mil generaciones entonces mira porque tú eres mi Dios y cuando entendemos que solamente tenemos un Dios mire las cosas como cambian dice que él nos sacó de Egipto estuvimos antes en la esclavitud cuando no nos conocíamos de Dios hacíamos lo que hace el mundo quien gobierna el mundo Satanás nos parecía normal tantas cosas que hicimos antes de ser cristianos cuántas cosas hicimos sin entender pero ahora que dice yo soy el Señor tu Dios que yo te saqué de Egipto no tengas otros dioses además de mí por favor a veces tenemos unos dioses que son terribles le voy a decir a algunos la tristeza hay gente que todo el tiempo está triste el mal genio la gente dice es que yo soy así no yo me pongo bravo por todo el temor y el temor ¿a qué lo lleva? a la depresión pero mira que dejamos que esas cosas entren en nuestra mente en nuestro corazón y empiecen a gobernar nuestras vidas ¿cuántas veces dudamos de que el Dios grande y poderoso es el que tiene el control de absolutamente todo pero nosotros dudamos y dice la palabra del Señor no tengas otros dioses además de mí no hagas ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo y con lo que hay abajo en la tierra y a veces guardamos muchos ídolos y la gente tiene muchas cosas en el corazón pero es el tiempo de ser libres es el tiempo de cambiar es el tiempo de decirle Señor aquí estoy y el Señor dice yo soy el Señor tu Dios soy un Dios celoso y esto es para que escuchemos todos los que estamos en esta reunión y qué bendición cuando los padres son malvados y me odian yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación por eso hay que tener cuidado con lo que nosotros hacemos porque si usted sin saberlo usted ya está generando castigo a la tercera y a cuarta generación siempre pongo este ejemplo usted es el número uno ¿cierto? entonces usted es el papá o la mamá el número uno pero usted en algún momento va a tener hijos esos hijos son el número dos pero esos hijos van a tener nietos entonces ya va la tercera generación y esos nietos posiblemente tengan otros hijos y en la cuarta generación usted de primeras hizo hoy algo indebido que va a afectar tercera segunda tercera y cuarta generación pero cuando usted recibe al Dios grande y poderoso nosotros hoy entendemos que todo lo que hicieron nuestros papás nuestros abuelitos nosotros hoy tenemos autoridad y renunciamos a todo eso es decir somos libres porque cuando nosotros empezamos a caminar cogiditos de la mano del Señor mira lo que pasa y dice aquí la palabra del Señor yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación por el contrario nosotros nos metemos con Dios porque tú eres mi Dios ¿cierto? por el contrario cuando me aman y cumplen mis mandamientos les muestro mi amor por mil generaciones venía castigando hasta la cuarta generación eso es lo que nosotros llamamos pecados de iniquidad y uno se puede dar cuenta cuántas cosas se han repetido de nuestras familias uno puede encontrar que hubo familias de generación tras generación por ejemplo ¿cierto? por ejemplo hubo borracheras el abuelo tenía problemas con el alcohol el hijo problemas con el alcohol el nieto problemas con el alcohol pero posiblemente este nieto tomó la decisión de ser cristiano abrir el corazón al Señor y él rompió con todo este pecado con toda esta cadena que estaba ahí voy a poner otro ejemplo y le pido perdón a las señoritas uno encuentra familias donde se dio que madres solteras eso fue por allá la tatarabuela la abuela pero es una cadena impresionante de madres solteras y nosotros tenemos que entender que si nos metemos con el Dios grandioso porque dice porque tú eres mi Dios me va a bendecir hasta mil generaciones y rompo rompo esa cadena extraña mira cadena alguien comenzó por allá madre soltera luego fue la hija luego fue la nieta luego fue la bisnieta y posiblemente seguirá la cadena por eso es que nosotros cuando nos volvemos cristianos y tenemos un solo Dios reconocemos todas nuestras faltas y vamos delante de Dios y nuestras vidas van a cambiar rompemos absolutamente todo esto y tomamos autoridad y le decimos al Señor aquí está mi corazón y le decimos a Satanás a partir de hoy nuestras vidas nuestras familias van a ser bendecidas hasta mil generaciones escuchen esto mil generaciones porque tenemos un solo Dios porque el Señor nos cuida porque el Señor está con nosotros porque tenemos un solo Dios y dice porque tú eres mi Dios hermosísimo nos enseña a hacer su voluntad porque tú eres mi Dios número 5 tu buen espíritu me guíe qué hermoso mira cómo va todo el proceso enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guíe y entonces por favor vamos a ir a Gálatas 5 16 18 inicialmente y eso es lo que se llama es el Espíritu Santo en Gálatas 5 16 lo que encontramos son dos cosas o usted decide en la carne o usted decide en el Espíritu así que les digo vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley creo que lo primero que tenemos que tener tenemos que entender es que nos tiene que guiar el Espíritu porque tu buen Espíritu nos guía y luego vamos del 22 al 26 y aquí viene lo bueno los versículos anteriores estaban hablando de todo lo malo que a veces guardamos en el corazón pero aquí viene lo bueno que es lo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón y se llama el fruto del Espíritu Santo en cambio el fruto del Espíritu es amor mira que cuando ya tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones empieza con amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio no hay de que condena estas cosas los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa mira esto tan hermoso con sus pasiones y deseos si el Espíritu nos da vida andemos guiados por el Espíritu no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos a envidiarnos unos a otros entonces mira enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios y que me guíe tu buen espíritu y entonces cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo está en mi corazón usted empieza a ser amoroso esto es una época muy especial es la época de Navidad y uno a veces ve que la gente va cambiando va cambiando y pasa algo y lo mismo como que el ambiente empieza pero estamos en un año especial el 2020 y nosotros lo llamamos de visión integral que fue espectacular porque nos acercamos a Dios porque empezamos a ver cosas puntuales y mire que si nosotros empezamos a sentir amor luego viene la alegría que bueno son alegres hay gente que cree que la única forma de ser alegres es cuando se toma un trago eso es mentira si el Espíritu Santo está en tu corazón él te va a dar mucha alegría pero no solamente eso te va a dar paz que hermoso cuando la gente tiene paz en su corazón porque va a hablar de qué de la abundancia del corazón habla la boca entonces si en su corazón hay paz va a hablar lo bueno va a hablar lo bonito nos enseña a ser pacientes yo creo que esto es lo que más debemos pedirle al Señor que nos dé paciencia no somos pacientes en estos tiempos que hemos estado yendo a a a las a los hospitales a las clínicas ¿verdad? uno se da cuenta que tenemos que ser pacientes en todo pero que bueno también hay ser amables la amabilidad es algo especial saludar bien estar atento el uno del otro estar pendientes bien amables qué bueno ser bondadosos en esta época Dios nos ha dado muchas cosas y qué bueno ser bondadosos para también poder compartir lo que Dios nos ha dado qué bueno ser fieles dice fidelidad y esa fidelidad también es con Dios pero esa fidelidad también es con tu familia esa fidelidad también es esposos ser fieles fidelidad qué bueno ser humildes y esta época así que fue buenísima porque cuando usted tuvo planes y Dios congeló absolutamente todo lo único que pudimos hacer ser humildes y decirle al Señor Señor aquí estamos te entregamos todo Señor que sea tu voluntad y aparece el dominio propio ya hablamos del dominio propio en un versículo anterior pero qué bueno que usted se acuerde que usted diga Señor que lo que yo haga no daña a nadie que lo que yo realice sea de bendición y que cada vez que usted hable hable bendición dominio propio y luego dice la palabra no hay ley que condene estas cosas los que son de Cristo nuevamente los que estamos en esta reunión de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa hayamos entregado la envidia el chisme el rencor el robo los malos pensamientos los malos deseos la naturaleza pecaminosa ya se la entregamos a Dios grande y por eso la hemos crucificado y dice con sus pasiones y deseos entonces mira lo hermoso nosotros hemos dicho hoy que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad porque Él es nuestro Dios y que el buen Espíritu nos guíe y el número sexto dice que nos guíe por terrenos sin obstáculos y es impresionante ver como Dios mete su mano preciosa y nos empieza a dar cosas que nosotros ni siquiera nos hemos imaginado cada vez que le damos una oportunidad al Señor y cuando Él es el que actúa nuestras vidas cambian y empiezan a hacer cosas diferentes por eso es que vamos por terrenos sin obstáculos Juan 14 6 dice yo soy el camino la verdad y la vida le contestó Jesús nadie llega al Padre sino por mí mira eso yo soy el camino un solo camino el Señor Jesucristo nadie mira nadie llega al Padre sino por mí siempre lo hemos repetido Juan 1 12 a quienes lo recibieron a quien al Señor Jesucristo a quienes lo recibieron a los que creen en su nombre nos da dice nos permite ser hijos de Dios por eso es que nosotros tenemos que estar ahí y mire tan hermoso si nos movemos por esos terrenos sin obstáculos dice que Él es el camino y cuando elegimos el mejor camino nuestras vidas van a ser totalmente diferentes diferentes Deuteronomio 30 15 16 mira esto me parece puntual hermosísimo sobre todo para comenzar esta época navideña yo te doy elegir entre la vida y la muerte entre el bien y el mal mira que el Señor nos da elegir mira que el Señor dice yo te doy elegir hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios que andes en sus caminos mira y que cumpla sus mandamientos preceptos y leyes así vivirás y te multiplicarás que el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión el Señor dice elige pues pero mira lo que nos dice hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios o sea que es un solo camino la vida el Señor siempre nos dice escoge la vida escoge lo mejor aquí estoy yo y entonces dice por favor un solo camino solamente cumple lo que yo te he dicho mis normas mis preceptos mis leyes cúmplelas y el resultado dice así vivirás y te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá wow mira eso tan hermoso en la tierra la cual vas a tomar posesión y esa tierra es la tierra prometida y esa tierra está ahí está cerquita y si esa tierra solamente es cuando decidimos creerle al Señor en el corazón cuando lo recibimos salimos de Egipto de la esclavitud y pasamos a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel donde nosotros podemos entender todo lo que Dios tiene preparado para nosotros esta semana en disciplinas espirituales en Deuteronomio 11 el Señor me volvió a recordar una promesa que nos dio cuando llegamos a Villavicencio y nos decía que salíamos de Bogotá y que llegábamos a un lugar donde hay montes pero también donde hay valles y decía que aquí era su tierra prometida dice esta es tu tierra prometida y nos dice lo único que tiene que hacer es obedecer y vendrá la bendición y eso es lo que venimos clamando para todas nuestras en la ciudad de Villavicencio que Dios nos bendiga que seamos diferentes que nosotros podamos llevar las buenas nuevas que nosotros somos los únicos que podemos decirle a los demás ojo tenga cuidado no es por ahí y la gente dirá pero porque solamente ustedes porque es que vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios es sí y es amén y tenemos un solo Dios y llegamos a él a través del Señor Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo y usted se dio cuenta el fruto del Espíritu es y por eso nosotros tenemos que elegir hoy un solo camino Mateo 6.10 eso es lo que le debemos decir al Señor todos los días por favor venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo mire eso tan hermoso venga tu reino el reino del Dios grande y poderoso estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo y por eso es que tenemos que estar siempre benditos con él venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo así que no es nuestra voluntad el Señor este año paró todo el universo cuántos planes se quedaron ahí pero nuestras vidas siguieron y lo bueno es que ya estamos terminando el año estamos como a hoy qué día es hoy es día 6 estamos como a qué no yo no sé 24 días para que termine el año por favor Juan 7.16.19 mi enseñanza no es mía replicó Jesús sino del que me envió el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta el que habla por cuenta propia busca su vanagloria en cambio el que busca glorificar al que envió es una persona íntegra y sin doblez no les ha dado Moisés la ley a ustedes sin embargo ninguno de ustedes la cumple porque tratan entonces de matarme ahí estaba el Señor diciendo hágase mi voluntad pero ustedes a veces quieren hacer su voluntad todo el tiempo por favor tenemos que hacer la voluntad del Señor hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios cuando nosotros nos metemos con Dios y leemos la palabra del Señor y empezamos a guardar todo lo que está ahí nuestras vidas tienen que empezar a cambiar y por eso qué bueno voy a poder entender que solamente es con Dios enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos mira tan hermoso es la voluntad de Dios y nuestras vidas van a ser diferentes cuántas veces hemos querido hacer todas las cosas a nuestra manera pero cuando nos damos cuenta no ha pasado nada ni hemos hecho nada que se haga siempre la voluntad del Señor 2020 año totalmente atípico pero se hizo la voluntad de Dios 2020 solamente para decirle al Señor aquí está mi corazón y Señor que a partir de hoy sea tu voluntad y no mi voluntad que a partir de hoy siempre sea lo tuyo que todos los días podamos ir delante de ti para decirte Señor aquí está mi corazón y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo lo voy a invitar a que cierran tus ojitos y vamos a orar Señor y queremos darte gracias por tu palabra Señor estamos hablando de hacer tu voluntad y Señor gracias porque se hace siempre lo tuyo perdónanos Dios cuando tenemos nuestros planes cuando ni siquiera hemos metido y decimos hoy vamos hoy compramos hoy vamos a hacer pero al final Señor nos damos cuenta que no pudimos hacerlo porque esa no era tu voluntad por eso queremos poner delante de ti Señor nuestros sueños nuestros anhelos y decirte con toda humildad Señor que sea tu voluntad en cada uno de ellos y Señor guíanos para que hagamos las cosas correctamente que podamos estar siempre metidos en el buen camino en el mejor camino que eres tú y que nuestras vidas Señor sean totalmente diferentes gracias Señor por amarnos gracias Señor por bendecirnos y gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros y ahora ahí con tus ojitos cerrados yo te voy a invitar a que tú repitas conmigo esta oración con todo el corazón repite por favor conmigo Señor Jesús yo confieso con mi boca creyendo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios que te hiciste hombre que moriste en la cruz por mis pecados y que te levantaste entre los muertos sé y confieso que he pecado de muchas maneras pero creo que tu bendita sangre me limpia de todos mis pecados que mi pasado no existe más porque tú me has hecho una nueva criatura y ahora hay con todo diría así Señor abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Dios y Salvador para siempre amén y amén por favor ahí está apareciendo un código QR o el WhatsApp para que usted se comunique con nuestro grupo de bienvenida con nuestro equipo de bienvenida ahí está Edwin y Tatiana que bendición que usted hoy pueda ir mandar su nombre escribir su nombre y lo estaremos contactando que bendición que usted haga parte de la iglesia que bendición que hoy empecemos a hacer la voluntad solamente de Dios y después de que hemos hecho oración de fe yo los voy a invitar a que ustedes se tomen un tiempo pero los voy a invitar a que usted cierre sus ojitos porque vamos a recorrer de ofrendas y como este año fue totalmente atípico solamente quiero que usted revise cuántas veces usted clamó oro y su alacena estaba llena cuántas veces usted dijo señor ahora que hago y el señor dio la solución cuántas veces usted dijo señor yo no tengo ni cinco pero el señor suplió cerra tus ojitos señor hoy queremos darte gracias por tu bendición señor tú eres el dueño del oro y de la plata y al cerrar los ojitos señor solamente podemos darte gracias porque nuestras alacenas siempre están llenas dios al cerrar nuestros ojitos señor podemos darte gracias porque tu señor haces milagros señor y a veces sentimos que no sabíamos ni qué hacer ni para dónde correr pero tu señor siempre mandaste a alguien señor y gracias por la provisión gracias señor por lo que tú has mandado a través de personas hermosas dios gracias por los corazones generosos padre santo gracias dios porque aquí estamos para solamente decirte señor eres el dueño pero tú señor nos das y hoy te devolvemos señor que a ti te corresponde este 10% señor te corresponde a ti por eso con todo con todo el corazón señor te lo entregamos y gracias señor bendice la iglesia bendice el ministerio amor y servicio señor bendice cada persona señor que se desprende tranquilamente señor y te entrega y te entrega lo que es tuyo gracias señor por amarnos gracias por bendecirnos pero sobre todo gracias señor por tu infinito amor te amamos dios amén y amén que bueno cada vez que usted diezma recuerde que el 15% de su diezmo se va para la obra social es una bendición a través del MAS Nancy en la ciudad de Villavicencio la directora del MAS y ella a través de las peticiones que llegan las personas a veces hacen solicitudes y podemos ayudar que bueno que Dios los bendiga gracias por su generosidad después de diezmos nosotros vamos a orar por las personas que están de cumpleaños ahí está apareciendo perdón el número de cuenta de casa sobre la roca para que usted consigne y que bueno que usted sea generoso y vamos a los cumpleaños y en los cumpleaños entonces esta cumpleaños es una niña que queremos con todo el corazón se llama Luciana Córdoba hijita Dios te bendiga esta cumpleaños Juan David Beltrán Juan David que Dios te bendiga Daniel Ricardo García y Santiago Cediel Santiago es un joven que está sirviendo en iglesia infantil Santi Dios te bendiga que Dios te sorprenda y que Dios te dé cosas sobrenaturales pero si usted también está de cumpleaños que bueno vamos a orar por todos los cumpleaños señor yo quiero darte gracias por la vida de Luciana por Juan David por Daniel Ricardo por Santiago pero también queremos orar por aquellas personas señor que hoy también están de cumpleaños y señor tú eres el que tienes el control de absolutamente todo y gracias a Dios porque tú les permites un nuevo año de vida y yo te clamo señor que tú los bendiga de una forma sobrenatural y que tú señor solamente tú les des más pero muchísimo más de lo que ellos han soñado imaginado bendícelos señor abrázalos y gracias Dios porque tú les has permitido este nuevo año de vida te amamos Dios te necesitamos amén y amén feliz cumpleaños que Dios los bendiga un fuerte abrazo que el señor los sorprende este año vamos a orar a orar por los aniversarios matrimoniales que bueno está escrito John Freddy Duarte y Paola Páramo John un abrazo Paulito un abrazo si están ahí con los hijitos por favor se van a poner de pie pero si usted también está hoy de aniversario matrimonial lo invito a que se ponga de pie para poder orar y que su familia ahí los rodee y vamos a orar señor yo quiero darte gracias por estos matrimonios hermosos gracias señor por John y por Paulita te clamamos señor que tú los bendigas abrázalos Dios gracias Dios porque tú tienes cosas especiales para cada uno de nuestros matrimonios y señor te clamamos que cada matrimonio esté sobre la roca y esa roca eres tú Padre Santo bendícelo Dios y recordamos que solamente ese cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente porque tú estás ahí y tú eres el que los das los sustentas los abrazas los cuidas los bendices y gracias señor por tu inmenso amor te amamos papá amén y amén feliz aniversario John Paulita y tal vez hay más gente que está de aniversario que Dios los bendiga tengo unos grados no confirmados pero es que son nuestros hijos de TMT y estos hijos son una bendición y qué bueno que nuestros hijos se gradúen porque van a entrar a la universidad y entonces me enteré que Samuel Pretel no sé si ya se graduó pero está por graduarse o ya no lo sé Gabriela Estupiñán Natalia Betancur y Nicolo Cho estos son hijos Timoteos que nos da una alegría y qué bueno porque estarán pues también entrando a las universidades y qué bendición Samuel Pretel Gabriela Estupiñán Gabriela Estupiñán hizo énfasis en teatro y va a ser una de las mejores actrices de Colombia y qué bueno le gusta la actuación qué bendición Natalia Betancur es esa niña linda que está ahí en la percusión en la alabanza Nati Dios te bendiga y Nicolo Cho ella hace parte del liderazgo creo que de Pulso sí y de Iglesia Infantil dice mi esposita qué bueno entonces oremos por ellos y si usted también está a puertas del grado que nos lo haga saber y para orar por ustedes señor yo te doy gracias por estos hijos hermosos que se van a graduar pues yo no sé si ya se graduaron Dios pero te clamamos señor que tú abras puertas en las mejores universidades señor y que ellos puedan ser luz en medio de tanta oscuridad y los bendecimos Dios gracias porque son nuestros hijos y señor los hemos visto crecer y qué bendición señor que hoy ya terminan este ciclo del bachillerato abre puertas señor y bendícelos Padre Santo gracias Dios porque son nuestros hijos Samuel Gabriela Natalia Nicole señor gracias bendícelos Padre Santo amén y amén ahora vamos a orar por los viajeros hay mucha gente que ya se está moviendo por todo este país y pasa ahora que comienzan las navidades las recomendaciones por favor tenga cuidado la pandemia no se ha ido por favor siempre con las todas las medidas de bioseguridad señor te damos gracias por las personas que emprenden viajes señor te damos que tú los bendigas que tú los cuides que tú coloques ángeles guardianes alrededor de sus medios de transporte pero señor que ellos vean milagros que donde ellos vayan señor tú permitas señor que algo pase Padre Santo y que cuando vuelvan señor cuente de milagros porque solamente es contigo te amamos Dios te necesitamos y gracias señor por tu inmenso amor te amamos señor amén y amén bueno nos hemos tomado un tiempo para felicitar a las personas para desearle lo mejor y ahora pasamos a lo más importante del servicio se llama la cena del señor y ahí lo que lo voy a invitar es que usted cierre sus ojitos y antes de tomar la cena por favor usted revise su corazón si tiene que perdonar a alguien que lo perdone si tiene que hacer algo ya vamos si tiene que hacer algo por favor es el tiempo para 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 revisar nuestros corazones y la palabra del señor en primera de Corintios 11 23 dice yo recibí al señor lo mismo que les transmití a ustedes que el señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este pan en mi cuerpo que por ustedes entrego hagan esto en memoria de mí de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que van de ella en memoria de mí porque cada vez que comen este pan y de esta copa proclaman la muerte del señor hasta que él venga por lo tanto cualquiera que coma el pan o beba de la copa del señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del señor así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena por eso hay entre ustedes muchos débiles enfermos e incluso varios han muerto por favor usted ahí tiene su cena y vamos a bendecir y vamos a orar señor queremos darte gracias porque nos hemos reunido en tu nombre y a través de estos símbolos señor solamente queremos darte gracias por tu amor a través de este pan señor recordamos que tu cuerpo fue molido pero hoy declaramos señor sanidad hoy bendecimos cada persona señor que está en una unidad de cuidados intensivos señor hoy bendecimos cada persona que le han diagnosticado alguna enfermedad terminal pero hoy señor decimos gracias dios porque tu fuiste a la cruz y te llevaste todas las enfermedades y señor a través de este vino recordamos tu inmenso amor un amor incondicional señor gracias porque tu fuiste a la cruz señor y derramaste toda tu sangre para el perdón de nuestros pecados y ahí con tus ojitos cerrados dile señor reconozco que solamente es contigo tienes algo que confesar dile señor y quiero decirte que llorarle señor gracias por amarme por perdonarme por restaurarme gracias señor por tu inmenso amor gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros señor te necesitamos amén por favor ven tomar la cena del señor que dios los bendiga ya estamos terminando nuestro servicio que bueno la voluntad de dios recuerda puntual decir la palabra de dios en el salmo 143 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi dios que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos que bendición y bueno entonces vamos a recordar algunas actividades que tenemos en la iglesia recordamos disciplinas espirituales estamos en deuteronomio 14 hoy el señor habló directamente al corazón habló de no tener ídolos pero también habló del diezmo revísalo ahí está deuteronomio 14 también los invitamos a contestar el formulario que hoy lo vamos a mandar para que usted nos indique si está de grado si está de cumpleaños si está de aniversario matrimonial pero por favor gracias por ayudarnos con esa información estamos en una época muy especial ya va a comenzar diciembre y estamos en la época de ser generosos y para eso la iglesia todos los años ustedes se han dado cuenta que tenemos unas estrellitas este año pues la situación de la pandemia y por todo esto se ha establecido que se hagan algunas consignaciones entonces ahora son estrellitas virtuales pero reales entonces en Casa sobre la Roca Villa Vicencio vamos a apoyar al hogar escuchen esto al hogar de Cúcuta y allí están unas niñas de diferentes edades 36 niñas imagínese entonces este año vamos a direccionar todo para Cúcuta si usted voy a ponerle un ejemplo es casado y tiene dos hijos entonces usted se esmera por darle a sus hijitos lo mejor nosotros también hacemos exactamente con estas niñas son las hijas nuestras y hacen parte de la iglesia 36 niñas de diferentes edades van a los mejores colegios las niñas solamente se van cuando se casan estudian en las mejores universidades entonces todo esto pues que es que nosotros a través de estrellitas seamos tan generosos que podamos cumplir hoy las necesidades que tiene o no ni siquiera las necesidades que podamos cumplir el corazón de todas las niñas en el hogar de Cúcuta se imagina una niña que tiene un deseo no sé que le regalen un balón que le regalen una bicicleta que le regalen no sé qué más y que en esta época podamos llevarla ustedes se dieron cuenta cómo hemos sido generosos en Villavicencio siempre hemos sido muy generosos y gracias por sus corazones generosos entonces para eso los vamos a invitar a que usted consigne la cuenta del más en la ciudad de Villavicencio y entonces hay unos bonos de 40 60 80 y 100 mil pesos y eso es para las niñas pero también qué hermoso que usted pueda colaborar porque también tenemos unos kits escolares pero esos son para los niños que sirven en la iglesia que les compramos siempre los útiles entonces hay dos formas de hacerlo a través de esa consignación usted dice voy a comprarme una estrellita de 40 mil vas a comprarme una estrellita de 60 mil de 80 mil o de 100 mil y se la compra y consigna el valor exacto y le reporta a Nancy pero qué bueno recuerde 36 niñas en el hogar de Cúcuta que les vamos a sorprender porque con lo que usted nos va a dar les van a comprar los mejores regalos y también tenemos un video que ahí me va a ayudar producción por favor sobre las estrellitas cuando decimos producción es igual la visa hola mi nombre es Isabel y quiero agradecerte por tu generosidad este año las estrellitas son virtuales solo tienes que cumplir dos pasos el primero es coger el valor de tu estrellita y el segundo es depositarla en la cuenta que aparece y Dios los bendiga bueno ahí está toda la información seamos generosos este año es especial virtuales pero reales solamente con Dios el miércoles tenemos reunión de oración por favor acompáñenos 6 de la mañana este miércoles pasado mucha gente se unió qué bendición invite siempre a alguien a alguien a alguien para que podamos estar orando a las 11 de la mañana tenemos iglesia infantil y los de pulso se siguen reuniendo a las 10 de la mañana o sea que siempre papitos ahí préstenle su celular la tablet para que nuestros hijitos puedan llegar a su reunión de pulso eso es a las 10 de la mañana e iglesia infantil Giovanni Mayeli mandan el enlace por Zoom y se están reuniendo nuestros hijitos en iglesia infantil bueno no sé por favor síganos en las redes sociales comparta siempre todo lo de la prédica infórmenle a las personas que son virtuales pero que estamos llevando la palabra de Dios muchas personas nos están llamando que cuando vamos a oír la iglesia no tenemos una fecha exacta pero lo importante es que la iglesia ahora es su casa y que usted da permiso de entrar y es una bendición bueno bueno listo vamos a orar y ya estamos terminando sí no sé si hay algo más aquí hay que recuerde que estamos en vivo entonces pregunto si hay algo más pero bueno creo que no vamos a orar señor yo quiero darte gracias por tu amor y solamente necesitamos de ti señor señor gracias porque llegamos a diciembre pensábamos que iba a ser difícil pero Dios solamente te clamamos que en estas festividades seamos tranquilos amorosos pacientes que solamente tú seas el primero en nuestros corazones que nosotros hoy hagamos solamente tu voluntad señor que dejemos de correr tanto y por eso señor ponemos en tus manos la agenda de esta semana cada uno de nosotros sabemos que es lo que tenemos que hacer señor pero que sea guiado por ti que sea tu voluntad señor señor bendecimos todo lo que está pasando alrededor nuestro Dios bendecimos esta Colombia y a Dios que tanto necesita de ti oramos señor por cada persona que está conectada sabemos que hay personas que están en diferentes partes de esta Colombia pero también señor en Estados Unidos en Canadá que bendición y señor gracias por tu inmenso amor aquí estamos solamente para decirte señor que te amamos señor gracias por lo que pasó hoy bendecimos señor la alabanza bendecimos todo este equipo de producción señor y gracias a Dios porque ya pudimos sacar la prédica señor y era para ti señor gracias por cada corazón generoso gracias por cada persona que se conectó pero sobre todo gracias señor porque tú estás aquí en medio de nosotros bendícenos Dios abrázanos gracias señor porque contigo las cosas son diferentes y que a partir de hoy siempre se haga tu voluntad te amamos Dios bendecimos y hemos orado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén que Dios los bendiga los amamos gracias por permitirnos entrar a sus casas y por favor escuche esta alabanza que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga